Si odias a Brock Lesnar y eras fan de The Shield, te recomiendo que quites este video. Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Broken Hack, crítico de todo y experto de nada. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es el pay-per-view, más bien el final de un pay-per-view que Brock Lesnar arruinó. Todos sabemos lo que es un pay-per-view, ¿no? Pay-per-view, pues es un pague por ver, es esa fecha del mes donde, pues bueno, tu empresa favorita, llámese WWE, Ring of Honor, New Japan, Impact Wrestling, hoy en día Adelaide Wrestling, que es la más nueva que ha salido a la empresa, pues es ese día extra donde tú puedes ver el cierre de rivalidades, el desarrollo de rivalidades, el inicio de rivalidades, ver gente que pierde sus campeonatos y ver gente que gana campeonatos, es un día en el cual pueden pasar demasiadas cosas y nosotros, como los fanáticos tan apasionados a estos que somos, pues siempre queremos que un evento sea lo mejor posible. A menos que te llames Broken Hack y realmente una parte de ti desee que el evento tenga un final de mierda para poder meterlo en el título y que la cosa tenga muchas vistas y muchas donaciones, porque todos sabemos que los finales mierderos dejan más views y cosas más chingonas que los finales buenos. ¡Ojo! Los finales mierderos dejan más que los finales buenos. Pero bueno, recientemente se entrevistó a Dean Ambrose y empezó a sacar detalles sobre WWE. Recordemos que hace unos cuantos días, ¿no? También dijo que, por ejemplo, él en WWE daba muchas ideas, pero que al final del día a Vince McMahon no les daba mucha importancia. También dijo, pues, de este rollo, ¿no? De hacerlo here y de nuevo hacerlo face, que prácticamente en WWE, en los bastidores de WWE, hay un aura de tristeza, de gente que no está conforme. Claro, al menos de que seas de los consentidos, ¿no? De Vince o de Triple H, que ellos como que, pues sí, a lo mejor no están sufriendo tanto. Pero me llamó mucho la atención lo que dijo el día de hoy, porque, pues, me hubiese encantado poder verlo. Para empezar, tenemos que remontarnos a SummerSlam del 2018, al Main Event. Todos sabemos que en ese SummerSlam, Roman Reigns se estaba enfrentando en una de estas sagas interminables a Brock Lesnar, no por el Campeonato Universal. Todos sabemos qué fue lo que pasó ahí. Que prácticamente salió Braun Strowman a canjear el maletín, pero que se iba a llevar una paliza de parte de Brock Lesnar, para que posteriormente Roman Reigns le aplicara un Spear a Lesnar y se consagrara como el nuevo Campeón Universal, y siendo la primera vez en conquistar dicho Campeonato Roman Reigns. Si somos honestos, la cosa se veía muy, muy sacada de Vince McMahon, ¿no? Como que tú veías eso y tú decías, ¿pero qué coño está pensando Vince McMahon? ¿Por qué cree que esto es una buena idea? Es que ¿a dónde vamos a parar? Pero tal parece que no fue idea de Vince McMahon del todo, sino que ahí hubo más personas involucradas, y es a lo que nos lleva el tema del día de hoy. Ahorita estamos a punto de involucrar a varios luchadores, y todo por consecuencia de un hijo de puta. Vamos con el video. Brock Lesnar y Roman Reigns estaban programados para enfrentarse en el evento anual de agosto, pero el final debía haber sido distinto. Mosley explicó que The Shield tenía que hacer su regreso esa noche para destrozar a Brock Lesnar y facilitar la victoria a Roman Reigns, quien sería con el Campeonato Universal. Sin embargo, fue el propio Brock Lesnar quien echó por tierra todo y sugirió hacer aparecer a Braun Strowman, quien no canjeó con éxito su maletín de Money in the Bank. O sea, prácticamente la mayor fuerza que se ha juntado en una facción que era The Shield iba a enfrentarse a la fuerza más devastadora que ha tenido en los últimos años WWE, que era Brock Lesnar. O sea, imagínate a Dean, a Seth y a Roman chingándose al puto tetón de mierda, haciendo la Kun Stomp, haciendo el Dirty Deeds, haciendo el Superman Punch, haciendo la bomba de The Shield. O sea, todo eso era lo que pudimos haber visto en SummerSlam del año pasado. Eso es como tener el cielo al alcance de tu mano y que te dan un puto bulto entre hombres que no tienen ni la menor idea de cómo escanjear un puto Money in the Bank, que no sabe que para canjear un Money in the Bank no tienes que avisar con antelación que lo vas a canjear. Tú esperas el momento oportuno, sales, lo canjeas y te haces campeón, churris. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no. No. Y no. Le dieron el gane a Brock Lesnar y tuvieron que hacer todas estas modificaciones solo porque el tetón de mierda no quería verse débil a comparación de The Shield. Y tú dirás, bueno, Brock, pero pues es que The Shield y Brock Lesnar. Sí, loco, pero es que aquí se chingaron un tercero. Se chingaron un tercero que era Braun Strowman. O sea, la poca credibilidad que le pudo haber dado el maletín se le acabó cuando lo tuvo que perder porque no tenía ni puta idea de cómo canjearlo. O sea, se chingaron a Braun Strowman. Brock Lesnar se chingó a Braun Strowman desde tiempos inmemorables. Porque recordemos que Braun Strowman venía con un push y venía con un cariño de la gente que lo estaban apuntando para hacer el próximo Big Show, para hacer el próximo Kane. Pero fue en el momento donde perdió contra Brock Lesnar que todo eso se fue a la mierda. Desde que le ganó en tiempo récord y tras un puto F5, Braun Strowman se vino en picada. Y a eso súmale los otros encuentros que han tenido de que en Summerslam, de que en Kronjul, Lesnar enterró a Braun Strowman. Y si hoy en día decimos que es un bulto, que es una mierda, que es un inservible que renuncie, es por Brock Lesnar. En Summerslam se suponía que el espectáculo cerraba con el regreso de The Shield, reveló Moxley. Estábamos preocupados de que no fuera tan impactante la noche siguiente en Raw. El final de Summerslam tuvo un combate entre Roman y Brock. Braun salió y pareció un tonto que no sabía cómo cajear el maletín. Fue todo idea de Brock Lesnar. Es que es lo que les digo. Brock Lesnar no sé qué tiene contra Braun Strowman, pero él se encargó de poner su carrera en la tumba y cada vez que puede se encarga de cavarla todavía más y más y más y más. Y aquí la verdadera pregunta es ¿realmente valió la pena? O sea, ¿valió la pena haber cambiado todo porque Brock Lesnar no quería que se le hiciera daño? ¿Por qué no? Porque él sí ha venido año tras año chingándose a todo mundo y cuando por fin había una razón justificable para que él fuera el que se lo chingara porque no se le iba a chingar un luchador, no se le iban a chingar dos, no se le iban a chingar tres luchadores cualquiera. Se lo iba a chingar la facción más destructiva que ha visto WWE en la última década. O sea, no ibas a perder credibilidad. De hecho, hasta podías haber salido como un mártir. Pudiste haber hecho que el pay-per-view cerrara brutalmente y no quisiste por tus putos huevos. Es que... Yo como fan de The Shield sé lo que hubiese significado eso, loco. O sea, y ya no te lo digo solo por haber tenido un directo chingón que lo hubiera roto o haber tenido, no sé, polémica. O sea, era algo que los fans querían ver. Era un combate que siempre se tuvo que haber dado, ¿no? The Shield contra Brock Lesnar en un handicap match destruyéndose los cuatro mutuamente. Eso es lo que tuvo que haber pasado y Brock Lesnar lo arruinó. ¡Me cago en la puta! A seis de la tarde, antes del show, se suponía que todo estaba cerrado. Salía The Shield y pasaban cosas en las que los escritores habían estado trabajando incansablemente para tener un final perfecto en SummerSlam. Continuó Moxley. Brock llegó a las seis y lo cambió todo. Vince apareció y dio el visto bueno a la idea. Hizo que todos los demás parecieran estúpidos. Los escritores sabían que tenían un gran final preparado y tuvieron que ver cómo todos sus planes se iban al garete. Realmente, cuando uno ve SummerSlam 2018 la sensación es de reírse, ¿no? Braun Strowman saliendo a canjear y llevándose una paliza de parte de Roman o de parte de Brock. No me acuerdo exactamente quién fue el que lo puteó. Y todo pa' aquí. Todo pa' aquí. Para querer recordar el evento te aseguro que si se hubiera hecho lo de The Shield la gente estuviera recordando ese final de SummerSlam como uno de los mejores finales de todos los tiempos. A lo mejor casi, casi a la altura de cuando Finn Balor se coronó como campeón universal. ¡Ugh! Beans, 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 churrí. Eres un imbécil, loco. Eres un puto imbécil. La noche posterior al Monday Night Rodin Ambrose y Seth Rollins hicieron su aparición con el tema de The Shield para proteger a Roman Reigns y batir a Braun Strowman que tenía la intención de canjear el Money in the Bank. Y es que es lo que les digo, o sea, al día siguiente Braun Strowman perdió su Money in the Bank y perdió la última oportunidad que tenía de salvar su carrera. Roman se coronó de una manera un poco forzada porque si hubiese sido con The Shield destruyendo a Brock Lesnar hubiese sido una coronación digna de un Wrestlemania pero en el evento más importante del puto verano y todo por qué por los huevos de Lesnar. Y ahora lo que estoy tratando y la razón por la que estoy haciendo este video es de que muchas veces decimos que Vince McMahon es el pendejo que se encarga de chingar todos los finales pero olvidamos que hay ciertos luchadores los cuales tienen en sus manos la probabilidad de cambiar el resultado o cómo va a ir el combate y Brock Lesnar obviamente es uno de ellos entonces esto es algo que Sina lo hizo en su día con los Nexus ahora Lesnar lo hizo con Braun Strowman y no tengo para nada de empatía con Braun Strowman de hecho se me hace un bulto de mierda pero si te pones a analizar el trasfondo todo es debido a lo que hizo Lesnar y realmente jode wey que alguien que ni siquiera ama el deporte alguien que solamente está por el dinero haya tenido durante los últimos seis o siete años uno de los mejores tratos de la puta vida darle la racha al Undertaker coronarse como el campeón universal más longevo ganar el puto Money in the Bank chingarse a todo luchador que se le cruza por su camino ser main event de Wrestlemania todo eso tiene Brock Lesnar y la gente quejándose de un John Cena quejándose de un Roman Reigns mínimo estos no eran tan egoístas o sea sin así llegó a ser un poco egoísta Roman Reigns simplemente salía a trabajar pero Brock Lesnar que ojo que con Brock Lesnar tengo sentimientos encontrados que es un puto amo en hacer que lo odies pero es que este tipo de cosas no hermano no este tipo de cosas yo creo que no se tienen que aplaudir yo creo que no sé wey sancionar pues no wey yo realmente temo porque vaya a pasar este viernes en Super Showdown porque si Lesnar se llega a coronar eso significa que no volveremos a ver el campeonato universal hasta que te gusta SummerSlam y si bien nos va al Best Survivor Series algún evento de Arabia que haya de camino Wrestlemania me gusta el Brock Lesnar que hemos visto las últimas semanas me gusta que esté saliendo todas las semanas en Raw porque es lo que yo siempre dije yo no tuviera problema si Lesnar saliera todas las semanas en Raw o en SmackDown y no fuera campeón pero si está saliendo es porque lo quieren pintar nuevamente como un campeón cuando no lo necesita independientemente que vaya por el Universal o que vaya por el campeonato de la WWE simplemente no lo necesita entonces yo creo que el mayor problema que está teniendo WWE en los últimos años es este señor y no saber decirle que no no saber decirle que te vamos a dar 2 millones pero aléjate de la puta escena titular el día que Vince saque sus huevos de la boca de Lesnar tal vez ese día la empresa vuelva a hacer lo que un día fue pero bueno ay Lesnarcito dime que haríamos sin ti dinos que haríamos sin todo este odio que te tenemos todo este odio que al final del día se convierte en amor porque toda esta rabia que tú nos das de alguna manera se nos regresa a nosotros los canales de YouTube ¿por qué? porque nos haces hacer cosas chingonas hermano a mí me ha dado directos que le han roto Lesnar maldición ha sido uno de los mayores hits del canal y yo sé que mucha gente no conoce qué es Lesnar maldición no conoce esa canción parodia que hice junto a Sabe99 y Colércules así es que antes de que acabe este video mientras están viendo este gameplay el cual me quedó muy pero que muy guapo como yo se las voy a poner no sin antes decir que estoy muy inconforme con el trato que se le da a Brock Lesnar estoy muy molesto con ver como las oportunidades se les van a los talentos jóvenes solo por este señor y yo no tengo problema con que a ti te guste Brock Lesnar con que tú seas fan de Brock Lesnar con que te mueva ahí el chispingüín Brock Lesnar cada que sale y hace los F5 yo no tengo problema pero de eso a que me digas que es lo que WWE necesita tal vez genere rating tal vez genere dinero pero no necesariamente se tiene que poner en oportunidades titulares o en cosas como Royal Rombos como Money in the Bank como Sermen in the Vendor de WrestleMania no necesariamente se tiene que poner en esos lados para que pueda funcionar en WWE así es que bueno antes de que acabe el video los dejo con Lesnar maldición y lesnar no oh 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito dejes de ser campeón oh 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 ya está perdido ese título rojo hey Lesnar no oh 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito dejes de ser campeón oh 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 ya está perdido ese título rojo Lesnar maldición Lesnar maldición Nadie aquí te quiere y aún así eres campeón Lesnar maldición Lesnar maldición Nadie aquí te quiere y aún así eres campeón talento escaso como su muxer se congela hasta bochear si le pegan hace que rabia hasta hacer sangrar a su rival Vince compraría lo que bro quiere con tal que él no se vaya sin él estaríamos como se debe relajados sin un problema seguro tiene mis de billetes pero quiere más verdes pa' seguir cobrando sin miedo a que diga la gente yo sé que nadie lo quiere sé que nadie lo quiere porque sus mux son iguales con los mismos errores de siempre y Lesnar no oh 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 no ves que me estoy muriendo porque un ratito dejes de ser campeón oh 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 ya está perdido ese título rojo Lesnar maldición Lesnar maldición nadie aquí te quiere y aún así eres campeón Lesnar maldición Lesnar maldición nadie aquí te quiere y aún así eres campeón aparece, 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 aparecete haz mambo un minito no un suplex como en el performance vamos a aprender entrenando vemos el amanecer y salimos con los ojos azules yo con los ojos morados se te seca la ropa porque siempre acabas sudado creo que retendrá pasó una botella en Ro siempre se ve una novela él es muy listo en un tonto cualquiera pero se enoja peor que una nena peor que una nena y Lesnar no no ves que me estoy muriendo porque un ratito dejes de ser campeón ya está perdido ese título rojo él es Narno no ves que me estoy muriendo porque un ratito dejes de ser campeón ya está perdido ese título rojo sabe 99 99 99 Broke and Jay Coler Coolest es TDT 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 el trío consentido de todititas las babies nosotros somos trío de tontos aplicándole un finisher a tu corazón sea que se te acaba de salir una lágrima con tremenda joya musical lo gracioso de todo esto es que esta canción nosotros la hicimos el año pasado cuando fue el primer evento en Arabia Saudita el Greatest Royal Rumble y pues hicimos esta situación de Lesnar que si le iba a ganar o no le iba a ganar a Roman entonces pues hicimos dos finales un final donde Lesnar ganaba y un final donde Lesnar no ganaba entonces pues es increíble como más de un año sigue siendo la misma situación Lesnar sigue siendo el temor de de nuestra felicidad porque sabemos que una vez que Lesnar es campeón no cualquiera lo puede destronar o sea solo lo ha podido hacer Roman Reigns y Seth Rollins te dijera que el próximo sería Din Ambrus pero estaríamos hablando de un acuerdo con Al Elite Wrestling y de estas chaquetas mentales que la gente se hace con que según WWE y Al Elite Wrestling son una misma no así como Tim Biriche pero bueno quien sabe a donde vamos a parar con tanta Lesnar manía solo sé que pues todos tenemos un punto límite todos tenemos un punto donde ya no queremos saber nada más y creo que Lesnar ya está haciendo que todos lleguemos a este punto y sé que varios lo quisieran agarrar como en este momento lo están agarrando los de The Shield que sí yo sé que muchos me van a estar diciendo pero Din Ambrus no está actualizado ay Din Ambrus ya ni siquiera está en la empresa supéralo y sí le acaban de hacer la bomba de The Shield a Lesnar la cuenta llega a 1 la cuenta llega a 2 y la cuenta llega a 3 así es gente no pude ganar me hubiese gustado ganar para que el video quedara un poco más tétrico sin embargo pues no se pudo la verdad me quedó un gameplay muy guapo estuvo con una duración bastante buena fueron como 20 minutos y si te pones a analizar lo has perdido los últimos 20 minutos de tu vida mientras me escuchas cagarme en la puta darte una noticia mostrarte por la cara una canción de hace más de un año verme jugar y sobre todo escuchar mi bella y sensual voz y mi madre decía que nunca lograría nada pero bueno gente ya saben que yo soy Brokenha crítico de todo y experto de nada ya saben que los amo 3000 y que espero que tengan un día muy tú nos vemos al rato en el directo después de Smackdown si es que mi internet me deja y los amo y los amo y los amo y los amo